Y bajando el chalet, peallas y zona de... con un encanto. Menos de un minuto andando. Y ahí andando cinco minutos luego. La entrada tiene aquí... Tiene una bajada para los coches y la zona de piscina. Y la otra finca tiene dos vallas. Tiene el acceso al salón, por aquí, pero tiene una habitación de servicio, que la vemos aquí. Es una habitación de servicio. Con su propio baño. Una cocina. Y vamos al salón. El salón tiene... Pues una terraza. El que ve dispone de tres terrazas. Miren ahora. También se puede ver perfectamente... todo el banco. Como podéis ver. Sí, vamos a la venta de arriba. Bueno, tenemos cuatro habitaciones. Tenemos una pequeña habitación. Queda para el exterior. La parte de un encente. Una habitación bastante abriente. Con armarios. Otra habitación. También. Queda a esa terraza. Con armarios. La habitación. Otra habitación aquí. Vamos a acceder. Esta es la tercera terraza. Tírate, gente. Se ve todo el mar. Fantástico. Y todo el banco. Y la piscina. Bajamos para la parte de abajo. Y podemos, por el interior, una escalera más o menos pequeña, sí, para bajar. A la garaje. A la garaje. ¿Está para cómo? Sonadoras. Testo, tastero. Y tiene aquí una ducha. Que debe ser la ducha de la gente para afuera. Y disponemos. A la zona de la piscina. Esta piscina es inmensa. 14 por 6. Espectacular. Y cierra un cenador. Esto es otro finca independiente. Lo cual admite esta constección. Si se quisiera. Desde el centro de Luanko. Aquí está la entrada de Luanko. En la primera retonda. A mano derecha. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?